Hola, soy Pablo Molinari y esto es Coronavirus Lado B. Todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus. La música de hoy es de Agustín Tayel, que es un profe de violín de Rosario. Ahora como que siento que tengo que decir cosas importantes, ¿no? Si vos también tenés una banda o hacés música, nos podés mandar un jingle a este mail que también podés usar para cualquier otra cosa que nos quieras mandar. Noticias, barbijos, gente para embalar cosas. Voy anticipando así en confianza con ustedes. El viernes no vamos a tener un programa de Coronavirus Lado B común y corriente porque voy a estar embalando cosas y porque la mudadora llega a las 8 de la mañana el sábado. Chicos, les pido mil disculpas, pero no. Voy a estar toda la tarde embalando. Pero algo vamos a hacer. No sé bien qué todavía, pero algo va a haber. Y vamos a tener un video para juntarnos, chatear en vivo y lo de siempre a la hora que corresponde. Si el programa te gusta mucho, te podés suscribir al canal apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y apretar la campanita si te avisa cada vez que hay un video nuevo. Si el programa no te gusta, pensá que mucho peor es abrocharte la camisa y cuando llegás abajo del todo darte cuenta que te sobra un botón. Es como una metáfora sobre mi vida. Ahora sí, vamos con las noticias. Un hombre dio positivo por Coronavirus 15 veces en menos de 3 meses. Dijo, estoy desmoralizado. Al lado de este tipo ahora lo de Ibala parece una boludez. Mil comieles. Y nosotros que pensábamos que Mirko ya era raro. Un ecuatoriano de 49 años que vive desde hace 20 en Linate, al norte de Italia, está contagiado con COVID-19 pero es asintomático. Se encuentra en aislamiento desde el 17 de abril sin poder salir ni ver a su esposa e hijo. Y capaz la Germán no se lo bancaba más y le está truchando los test para que siga. Uy, uy, se dio positivo de vuelta. ¿Quién lo podría creer, no? ¿Qué cosa? O capaz lo está borreando con el que hace los test. Alta historia esa. Lo más curioso del caso es que el hombre dio positivo a los test 15 veces y todavía no pudo superar la enfermedad. Estoy desmoralizado, afirmó el hombre a medios locales. Y ya está, le ocupó la casa el coronavirus, ya viste como... Se mandó, le cambió la cerradura y ahora venía a sacarme con un juez. Preparan la reapertura de los cines en China con usos en las butacas. ¿Te imaginas si lo quieren hacer acá en los cines? Los tendrían encadenados a los osos de peluche a la butaca para que no se los choreen y con las bolitas esas que te suenan en el detector si te los afanás. En China, la administración estatal de cine autorizó a las salas que se encuentren en áreas con bajo riesgo de contaminación a reabrir sus puertas y se tomaron medidas como las de colocar osos de peluche a ciento por medio para que se respete la distancia entre personas. Igual con la mala leche que tengo yo, seguro que si voy a uno de estos cines me toca atrás de un oso de peluche alto y no veo una mierda. Los primeros en implementarlo fueron los funcionarios del cine internacional Song Jing en el centro comercial Kaideji en Changsha. ¿Para qué les cuento esto? Como si estuvieran anotando No, no, vayamos al cine internacional Song Ji que ya abrió, ¿sí? Y para garantizar la prevención y el control de la epidemia los empleados colocan muñecos entre los asientos y desinfectan constantemente la sala y los propios asientos. ¿Y antes no desinfectaban? Ah, antes las butacas tenían pochoclo de cuando se estrenó carroza de fuego. Perdón los centenials. ¿Cómo es que nunca se me ocurrió hacer eso? Es un genio. ¡Rbijos! Claro que sí, gente barbijos. Nunca se me ocurrió hacer eso. Viven el año 3089 este chabón, por Dios. Miren los que tenemos hoy, están increíbles. En primer lugar este señor que supongo que debe ser de algún país anglosajón porque tiene esa especie como de... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Profiterol? No es profiterol. A ver, para qué voy a googlear. O sí es profiterol. Profiterol. Ah, no, profiterol es una masita. ¿Y cómo se llaman los cositos? Los que... Pero tiene un nombre parecido. El que sostiene tipo los muffins. Papel para muffins. ¿Cómo se llaman? Ah, acá el papel. Cápsulas de papel tipo tulipa. No, pero no se llama así. Pirotines. Ah, pirotines. Eso se llama. Profiterol le mandé. Pirotines. Ok, ahí está. Pirotín. Bueno, ese no. Que tiene como un pirotín gigante, ¿sí? Que dice coffee filter. O sea, como filtro de tosecita o algo así. No sé si le funciona bien. Habría que probar con un filtro de los de café. Con un melita, ¿viste? Total, te queda con la puntita, te queda medio como para la napia. Entonces, como hacerle dos agujeritos, ponerle un coso para atrás y que te quede acá. Tiene que funcionar. Filtra el café. No deja pasar solo el agua. Ah, deja pasar el agua. No debe ser bueno entonces. No es buena idea. Bueno, este señor bastante enojado que se metió esa pera, supongo que es, en la nariz. Me parece que este ya había salido. Debe ser, tiene un sombrero medio chino. Me parece haberlo visto. Pero claro, pasa que ya van cuantos programas, chicos. Es imposible. A ver, bueno, si había salido les pido mil disculpas. Esta persona que va con barbijo y esa máscara como de luchador de lucha libre, ¿no? Con mezcla de Spider-Man. Porque tiene como unas telarañas en los ojos. Pero es como una especie de la muerte con luchador de catch con Spider-Man. Pero tiene el barbijo, con lo cual con el barbijo ya estaba cumpliendo. La máscara es solamente porque le pintó ponerse la máscara, no por otra cosa. Tenemos también a este muchacho que la hermana, que se llama Julia, mandó esto. Y él se hizo esa ponele barbijo con lo que no sé si es su propio pelo o es una peluca o qué. Pero le vemos la boca y le vemos la nariz afuera. No funciona como barbijo esto. No entendieron el concepto de barbijo. Ahí está lo que está pasando. Tenemos a esta familia. Y le asumo que debe ser padre e hija o puede ser hermano y hermanita más chica compartiendo un barbijo. Algo que está completamente desautorizado y desaconsejado por todas las instituciones de salud del mundo. Nadie recomendaría esto. Pero bueno, ellos lo hicieron. Chicos, no hagan esto en sus casas y menos en la calle, por supuesto. También tenemos a este señor que lo obligaron a ponerse mascarilla. Entonces le dibujó una cara de enojado. Ahí está. Este es el tipo de personas que a mí me copan. Es con cara de culo todo el día. Ahí está. Entonces siempre, ¿cómo me vas a atender? Y te voy a atender así. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que usar una mascarilla? ¿Por qué hay una pandemia mundial? ¿Qué cara querés que tenga? Y por último, este barbijo que me parece que es el tipo de onda que tengo yo. Para que nadie se te acerque para ningún lado. ¿Cómo hace para ver para adelante? No tengo idea. ¿Es para la cabeza eso? Tampoco tengo idea. Me parece que es una cartera de esas que se empezaron a usar de moda hace un par de años con pinches. Y después se dejaron de usar de moda. O todavía están de moda, no sé. Reformadas. Como que metió la cabeza en la cartera. Capaz le faltaba algo, no encontraba. Dijo, a ver, pará, voy a mirar. Y le quedó atorada. Y después vino la pandemia y ya dijo, bueno, ya me la dejo. Total, ya la tengo puesta. Ya fue. Personal de limpieza borró por error graffiti valorizado en más de un millón y medio de euros. No los culpo igual, ¿eh? Hay un momento en donde no diferencias. A mí me pasó de ir a un museo de arte moderno y que hubiera una instalación de arte que era una pila con hojas. Y yo me llevé la de arriba pensando que era un folleto. Un postal. O sea, la devolví al toque cuando me di cuenta, pero digo. Trabajadores de limpieza de Transport for London, la agencia que maneja el subte de Londres, borraron por error la más reciente obra del aclamado y reconocido artista callejero conocido como Bansky, que había pintado sus emblemáticas ratas en la esquina de un vagón. Si eran unas ratas bardeando científicos, era el artista callejero Juan Pablo Bansky. Perdón, chicos, lo escribí a las 2 de la mañana, estoy re quemado. Sin embargo, su obra valorizada en la notable suma de un millón y medio de euros, según expertos, no duró mucho luego de que fuera borrada a horas de plasmarlo. Funcionarios del medio de transporte afirmaron que las obras fueron removidas debido a una estricta política contra los grafitis, pero esperan que Bansky se anime a pintar otra obra similar en un lugar más adecuado. Es re obvio que se dieron cuenta del cagadón que se mandaron y como que la quisieron emparchar. Onda, no, no, lo borramos porque tenemos una política muy estricta contra grafitis, pero solamente del lado de adentro de los vagones. Así que si quiere volver Bansky y pintarlo del lado de afuera, avisá que si alguien vuelve a borrar el grafiti de una rata, la patada en el culo más chica que le pego lo mando con el perro robot a Singapur. Aconsejan el glory hole para hundir el Titanic de forma segura durante la pandemia. El único defecto que le encuentro al método es que no tiene en cuenta el grosor de la pared. Porque vos decís, bueno, ponele, dale, vamos a hacerlo y haces un agujero en la pared que va de la cocina al pasillo y tenés una pared de 15. Y si es casa vieja o medianera, olvídate. El Centro de Control de Enfermedades de Canadá aconseja al público que use barreras, por ejemplo los glory holes, que permiten las relaciones pero a la vez evitan el contacto cara a cara. Los glory holes son agujeros cortados en paredes o barreras de otro material que permiten a las personas hacer dubi, dubi, dubi con el menor contacto posible con la piel. Pero si no es en la pared, una barrera de otro material, puesta, es raro. Hola, ¿qué tal? ¿Tendrás una plancha de telgopor de onda 1,70 de alto por 1,50 de ancho y finita onda 5 milímetros de espesor? Lo menos que tengas. No, pero de ese tamaño con ese espesor se rompería, ¿no? Tiene que ser más grueso. ¿Para qué lo querés? No, no, para hacer una maqueta, la base de una maqueta. No, pero es muy finita para la base de una maqueta. Además no están cerradas las escuelas ahora, ¿a quién te manda a hacer una maqueta? Eh, sí, sí, no, la tengo que hacer y mostrar por zoom. Es como para hacerle, como si tuviera un piso flotante la maqueta. Por otro lado, también promueven el uso de máscaras faciales, condones, lubricantes y hasta presas dentales para reducir aún más el riesgo. Cuando leí la noticia así de golpe, en vez de presas dentales, lo que leí fue pastas dentales y dije como, bueno, yo nunca probé pero debe arder. Y, cadito de noticias. En Santiago del Este era una mujer chocó, se negó al control de alcoholemia e inventó que era la sobrina del gobernador. ¿Qué carajo pasa con Santiago del Estero? Igual para zafar de que la culpen de un choque, dijo que era sobrina del único gobernador que se chocó con su moto en toda la pandemia. Es una genia. Bolsonaro paseó sin barbijo y en moto a pesar de estar infectado y habló con barrenderos que tampoco tenían protección. Lo de Bolsonaro ya es joda, ya es casi tipo... Instrucciones para prevenirse del coronavirus. 1. Vea lo que hace Bolsonaro. 2. Haga lo contrario. Clausuran en Pilar una peluquería que funcionaba como boliche. Tenía las presiones bajas pero había 11 clientes y vendían tragos. Pero, pará, ¿un boliche bailable? O sea, si había 11 personas hay que clausurarlo pero por triste. Detuvieron a 4 personas que viajaron desde Tandil hasta Santiago del Estero escondidas entre bolsones de papas. ¿Qué carajo pasa con Santiago del Estero? Me fijé en Google Maps y de Tandil a Santiago del Estero son más de 16 horas escondidos en bolsones de papas. Yo me llevo mínimo unos huevos como para hacer una tortilla en el camino, por lo menos. Unas papas Hasselback que tardás 6 millones de años en irle tirando aceite entre medio de todo lo que... Tenés tiempo. Hablo tanto de Murphy que voy a terminar haciendo Molly Cocina un día. En el Royal Victoria Park en Inglaterra un hombre hizo un picnic en la cima de un árbol a 18 metros de altura. Para mantener la distancia social sí o sí. Igual si no estuviera el coronavirus lo re banco porque vos vas a hacer un picnic y tenés ponerle, no sé, 40 hectáreas libres. Tirás una lonita, a los 15 minutos cae un familión y se pone su lona y te hace el picnic al lado tuyo. Con todo libre, todo libre. Así que subirte a un árbol es medio la única forma de que no te rompan las pelas. Que de re antisocial, ¿no? Un joven asegura que el coronavirus no es real y que los humanos no existimos. Bueno, en realidad creemos que existimos, pero somos simplemente código de programación de un videojuego de una sociedad mucho más avanzada. O sea, somos una ilusión producto de una inteligencia artificial que a su vez está desarrollando una inteligencia artificial dentro de otra inteligencia. Me la voy a anotar esta idea, pero está bueno. Una notera en Colombia recorría las calles de Cúcuta para preguntar a los ciudadanos sobre el uso de las mascarillas y el consumo de comida callejera cuando uno de los entrevistados, que no llevaba barbijo, respondió. Yo, la verdad, en el COVID no creo. Nada de esto es real. Nosotros no existimos. Todo es un pasatiempo. Para mí hay que investigar qué vendían en el puesto ese de comida callejera donde hicieron la nota. Capaz el pibe venía de comer algo ahí que le pegó para la mierda. Ojo, yo me he clavado unos choris en los carritos de costanera que tenían a veces un chimichurri que estaba desde cuando Buenos Aires tenía playa y te podías meter al río. Que si se lo ponías al chorí y te lo comías, lisérgico. Ahora quedaba de rico. El entrevistado continuó con su exposición alegando que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía Nada de esto es verdad. Simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viviendo el momento. ¿Por eso no usas tapabocas? Preguntó la notera. No, no. La verdad no. Yo no apoyo ese movimiento Illuminati. Concluyó el escéptico. Ah, seguro. Claro. Lo dijo Jim Carrey. Sí, sí. Le hace caso a un personaje que interpretó a un actor que se hizo famoso por poner caras. Tipo... No veo fallas en su lógica, ¿no? Illuminati, por favor. Se rebeló contra el uso de barbijo y lo usó de taparrabos por el centro de Londres. No les puedo mostrar la imagen porque un par de programas atrás alguien me denunció el video en el que mostraba al viejo que se había puesto el barbijo también como taparrabos, como slip, poniendo que eran imágenes provocativas y sensuales. Así que se los cuento. Es un muchacho bastante bien parecido que se puso el barbijo como taparrabos en un lomaso bastante hegemónico. Un hombre se paseó por Oxford Street, la calle comercial más popular del centro de Londres, completamente desnudo, solo cubierto por un barbijo puesto en sus genitales. La actitud del joven generó todo tipo de reacción en los transeúntes que estaban a su alrededor. Algunos capturaron la descabellada escena en sus teléfonos, mientras que otros simplemente miraron. Esto para mí es culpa del meme ese que dice que si usás el barbijo con la nariz afuera es como tener el unicornio afuera del calzón. Y para mí este chabón hizo como un resumen de las dos cosas. No está claro si la intención del individuo estaba sujeta a algún tipo de maniobra publicitaria o es una forma de protesta ante el uso de barbijo que este viernes pasaron a ser obligatorios en las tiendas inglesas. Salvo que el chabón estuviera yendo a una tienda a comprar un slip, ¿no? Bueno, ahí se entendería. Ah, ¿necesitás un slip? Claro, no tenés, por eso vinís con el barbijo, ¿no? ¿Eh? No, 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 quiero un slip para ponérmelo en la nariz y en la boca. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Chau. Pasó el 25, no lo puedo creer. Estuvo bueno. Me dejaron el link abierto al principio y quedó spoileado de que iba a usar una camisa. Y después hubo un tape que no entró. Un tape. Perdón los centenials. Un VHS. Chau, no hacía el programa con VHS. Estoy muy contento, estoy muy contento. Bocha de gente. Mucho cariño. Ahora hacemos otra el 28 de agosto a las 11 y media de la noche. Para que las bendis ya estén dormidas. Hemos escuchado los reclamos de la audiencia. Que va a ser el mismo show, pero no va a ser el mismo show. O sea, una gran parte va a ser igual. Probablemente no se la acuerden dentro de un mes y pico. Y otra parte vamos a cambiarla, por supuesto. Tuvimos unas entrevistas en Coronavirus Lado B. Tremendos. Tremendos. ¿No lo viste? ¿No lo viste? Bueno, podés sacar las entradas para mi 28. Están en la descripción de este video también. Igual no voy a hacer tantos chivos. No voy a hacer un mes entero de chivos. Tres veces por semana. Lo cuento hoy como para que los que quieran, sutilmente. Se reveló contra... Se reveló contra... Pero la puta... Uy, los que se enganchan recién se van a dar cuenta que tengo dos tazas.